Yo nunca voy perdiendo el tiempo Siempre terminas cuando lo hago lento Ya me leí hasta el final del cuento Y que es lo que te dejé bien contento Don't you baby, tengo toda la noche papi Vamos apúrate, no vamos de par Hurry up que ya llegó el taxi En la parte de atrás del taxi I know that you wanna shine me I'm a lady, yo pago el taxi En la parte de atrás del taxi I know that you wanna shine me I'm a lady, yo pago el taxi Taxi tiene el tanque full Un poquito de whisky con Red Bull Mara, ella y el booty anda mandando la baúl Poco el calcebulto me sienten un basto cool Viólame si quieres que yo soy un tipo cool Si tú pagas el bill Eso está fantástico, hay just chill Lo sigo matando en boche de White Steel Bill Y esas pechuguitas maramelas como el grill Hay que disfrutar, mamita, yo quiero vivir Si tú duras más que cinco, yo te doy un Grammy Cómo me la te doy un Grammy Casi Final 305, la princesa de Miami Taxi Es la parte de atrás del taxi I know that you wanna shine me I'm a lady, yo pago el taxi Taxi, taxi, taxi Taxi Es la parte de atrás del taxi I know that you wanna shine me I'm a lady, yo pago el taxi Taxi Yo pago el bill Bitch Vamos a ver si tú puedes hacer el 69 En el carro tinteado pa' que no se vea Aunque choquemos, baby, don't stop Sigue, sigue Tenemos tiempo, no pares Sigue, sigue Mami, llegamos a Miami ¿Qué es lo que tú dices? Que tú me vas a dar un Grammy When you fit el cable en el receptor Que tiene en tu bolano Y yo estoy bendecido, lo decía mi nani Taxi Es la parte de atrás del taxi Aquí y ahora I know that you wanna shine me I'm a lady, yo pago el taxi Dale, dale duro, papi Taxi Es la parte de atrás del taxi I know that you wanna shine me I'm a lady, yo pago el taxi Taxi, taxi Oye Dime Estamos en el 2020 Las mujeres son las que pagan Los hombres son las que pagan Pero las mujeres pagan también Jajajaja Elba y Narichi Mariah Mami, llegamos a Miami El nuevo orden musical Tócame Olvídate de todo cuando estés conmigo No te pido mucho Tus ojos y los míos serán los testigos Quiero que sea mutuo Porque si terminamos Tu amor se me viste de luto Quiero que te quede Aunque hay unas veces que ni te pregunto Todo en esta vida es temporal Pero lo de tú y yo y no tiene que acabar Quiero todo claro y así mismo es que hay que hablar Aunque no vinimos a ir Me trata como cliente Es difícil que me saque de su mente Me gustan bichotes fino e inteligente Si no tienes esos códigos siguientes Next Baby yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de criterio Estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Y nos ponemos creativos